Nuestros encuentros navideños llegaron a Altos de Cazucá para acompañar a los niños de la Fundación Uniendo Fuerzas en este 24 de diciembre. Gracias a Pepe Ganga, estos pequeños tuvieron su primer regalo de Navidad. María Lucía Fernández y Juan Diego Alvira los llenaron de sonrisas y el coro Clara Luna puso el toque musical. Gracias. Y cerramos esos encuentros navideños desde la sede de la Fundación Uniendo Fuerzas que acoge a esta belleza de pequeños Juan Diego del Colegio García Herreros. ¿Sabe qué es lo más importante de esta fundación? Que los asiste principalmente en alimentación para darles fuerza y energía para estudiar. Ya que habla de energía, hoy sí que la tuvieron. Bueno, les sobró porque es que desde muy temprano Noticias Caracol y Pepe Ganga han llegado hasta el barrio Luis Carlos Galán, primer sector de Altos de Cazucá, en Soacha, para acompañar a estos niños trayéndoles alegría, emoción, sonrisas, regalos. Los 300 de ellos de toda esa zona vulnerable sí que gozaron, pero tengo una pregunta para Malú, porque ella va a hablarme de las diabluras de Malú. No, pero no son las diabluras mías, hay que aclarar. Miren, les tengo las diabluras de Jorge Velosa. Miren esta belleza de pequeños que vienen a acompañarnos con un cuadro de Navidad. Miren la belleza, las danzas que están compartiendo. Esto sí es Carranga Pura, de verdad, la original, miren ustedes. Y es que también hay que agradecerle por los refrigerios al centro comercial Visto, porque desde muy temprano hemos estado acá y miren los mensajes de los pequeñines. ¿Qué mensaje quieres decirle hoy a todos los niños de Colombia? Que no se la pasen con los celulares, teléfonos y que mejor vayan a disfrutar con su familia. Noticias Caracal Rodando. ¿Qué te regaló el niño Dios, Laura? Muestra, destapémoslo. ¡Ay, una muñeca! ¿Cuál es tu mensaje de Navidad? ¡Gracias! Les deseo una feliz Navidad y que la pasen bien. Mira, Malú, un juego de escaleras. ¿Y cuál es tu mensaje para esta Navidad? Una feliz Navidad para todos los niños de Colombia. Y a Paula también le llegó un niño Dios. Paula, ¿qué te trajo el niño Dios? Un monopatín. ¿Y tu mensaje? Que todos los niños disfruten la Navidad. ¡Gracias! Estos son los mensajes de los niños de la Fundación Uniendo Fuerzas. Y de esta manera cerramos nuestro encuentro navideño del 24 de diciembre con una cena simbólica de Navidad y por supuesto con la bendición del Padre Juan Diego. Padre Juan David Montes, párroco de la Iglesia Jesús Buen Samaritano, de toda esta amplia zona de Altos de Cazucá. Padre, la bendición. Hoy queremos dar una bendición especial en esta noche de Navidad donde la invitación es a compartir, no solo a recibir, sino también a dar a los necesitados. Signo de unidad, signo de fraternidad con aquellos que tanto necesitan. Y la bendición de Dios Todopoderoso en esta noche de Navidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y para cerrar, Padre, los dejamos que en el coro de Clara Luna ganadores de un premio Grammy en la categoría infantil. Y el mensaje final en esta noche del 24 de diciembre es para todos... ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!